Desde Peatonal Junín presentamos una nueva fragancia importada, en este caso para hombres. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les voy a contar acerca de la nueva fragancia masculina Armánico de Sport. Te escuchamos. Armánico de Sport es una fragancia cítrica, aromática y amaderada. Una concentración de pura tensión, como una explosión de frescura cítrica y helada representada por la mandarina y la menta, sobre una base de madera vibrante y ámbar sensual. Qué interesante esto, ¿qué más nos podés decir? Les puedo decir que Armánico de Sport es una fragancia acerca de tensión magnética irresistible para un hombre que seduce con una belleza universal, que deja sin aliento y siempre a la vanguardia de la modernidad y la innovación. Es una fragancia de larga duración, con permanencia de hasta tres meses en un bloter o en una prenda. Este fin de semana algo distinto, nos dedicamos a los hombres. Así es, invitamos a todos nuestros clientes a que pasen por Peatonal Junín, que le está esperando esta nueva fragancia de Giorgio Armani.